La Trampa del Zorro, nombre de un lugar en la vía Ocaña-Aguas Claras, pasó a ser el punto de una horrible realidad para dos familias del municipio de González César. En la mañana del sábado, John Alejandro Rivera Rueda conducía una motocicleta, llevando a Jenny Karina Rivera Picón como acompañante. Los adolescentes se encontraron en el camino con la parte posterior de un camión, con el que colisionaron abruptamente. La peor parte la llevó el joven de apenas 16 años de edad, quien tras las lesiones recibidas en el choque murió de manera instantánea. Entretanto, la chica, quien sufrió politraumatismo de consideración, sobrevivió al impacto. Según los perfiles de Facebook de las víctimas, eran alumnos del colegio Jorge Eliezer Gaitán del vecino municipio fronterizo con Ocaña. De John se presume su pasión por las motos de alto cilindraje. Así lo demostrarían algunas fotos subidas en su red social. Mientras que el cuerpo de John fue trasladado a la morgue, su compañera de tragedia es atendida en el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Las circunstancias que generaron el siniestro vial se desconocen.